Unas berenjenas al quesos preparadas en el microondas, se parte la berenjena en rodajas, se salpimienta bien y se le raya por encima un poquito de queso descremado y se pone 10 minutos a máxima potencia al microondas, 10 minutos a máxima potencia. Y este es el resultado, listo para comer, bien calentito, un platito bajo en calorías para acompañar cualquier otra cosa.